La delegación de la Policía Local de Albacete ha participado en los sextos Juegos Europeos de Policías, en los que ha cosechado un éxito admirable. Su palmarés ha sido de nueve medallas de oro, cuatro de plata y tres de bronce, en lo que ha sido toda una experiencia para el cuerpo. La experiencia ha sido estupenda a nivel personal, a nivel deportivo. Es una experiencia muy buena por la cantidad de personas que conoces, con quien compites, luego acompañan los resultados. Unos resultados que conllevan una gran preparación y en los que no vale solo con ser policía. Han sido varios meses de entrenamiento los que cada gente ha tenido que dedicar para llegar en el mejor estado de forma posible a los Juegos. Aparte del entrenamiento habitual que ya tenemos por ser policías, hemos tenido que concretar en algunas cosas y apretar en otras. Pruebas como natación, vialón, triatlón, tiro en recorrido, tiro FBI y BTT son en las que se han conseguido las medallas. Retos que han sido complicados pero que también han sabido disfrutarlos. Lo que he disfrutado es con la del vialdón, puesto que es una prueba que viene muy bien para el tema de la policía, cómo combinas el tiro y la carrera a pie. La carrera extrema, la extreme running, que han participado cuatro compañeros. Son 10 kilómetros y son 10 kilómetros de muchos obstáculos. Entonces es una carrera dura, exigente, muy divertida y donde prevalece sobre todo el compañerismo. Esa filosofía tiene su recompensa y además de las medallas, el premio más grande es el saber que haces bien tu labor y que estás preparado para llevarla a cabo. Representar a mi ciudad, Albacete, a un trabajo, a la policía local que me gusta, pues yo creo que más no se puede pedir. Después de esta hazaña queda demostrado que la ciudad puede estar tranquila con estos héroes que velan 24 horas por nosotros y que se mantienen en un estado de forma envidiable.